¡Ay, carambas, compadres y comayas! ¡Qué bonitas fiestas estamos vibrando! Oye, Félix, cuando está terminando un año, cuando está empezando otro, ¿cuál es la fiesta que más se te ha grabado en estas fechas en las que estamos? A mí lo que más me da gusto y recuerdo, que desafortunadamente ahorita no se puede decir, es pedir posada. O sea, acercarte a una casa que los niños cantaban de adentro, de afuera, eso era una cosa muy bonita que mi mamá organizaba las posadas, que eran nueve. No, es cuando todavía nos agarramos camión. Pero eso ahorita ya no existe. No, desafortunadamente quieren pedir posada y van en el carro. Entonces a toda la gente que está celebrando las fiestas navideñas es eso, es celebrar que María, pues ya va a tener a su hijito, ¿verdad? Y que andaban con el conflicto de en qué hospital iban a ser él. ¡No, no! ¡Estaban pidiendo posada! Había que pedir posada para ver dónde podían hacer eso. Pero recordemos a través de las canciones navideñas todo el gran esfuerzo que fue el nacimiento de ese individuo que vino hace dos mil años a salvar al mundo. Y como dijo un gran policía, si va a manejar, pues no maneje. Esto es Tres Gruperes, estamos contigo. ¡Guárale! Santa Cruz llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás No sabe de ti, sabe de mí Lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó a la ciudad